¿Qué es la transición de la ciudad de México? En conferencia conjunta, Amieva dio a conocer que designó como coordinador general de la transición al secretario de Gobierno, Guillermo Oroz Coloreto, Seinbaum y Amieva conversaron sobre la transición de sus gobiernos. Foto, Gobierno CDMX junto a Oroz Coloreto. El equipo por parte del Gobierno capitalino se complementará con el contralor, Eduardo Robelo, y la secretaria de Finanzas, Julieta González, quien estará a cargo de la elaboración conjunta del presupuesto para 2019. Otra pieza clave en el equipo será Edgar Tungui, encargado de rendir cuentas de la reconstrucción de la capital tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Por su parte, del equipo de Seinbaum se encargarán, Ana Laura Magaloni, Lucelena González Escobar, Almudena Rojo, Estela Damián, Miriam Urzúa Venegas, Héctor Villegas, y César Cravioto, Claudia. Seinbaum indicó que los 30 millones de pesos que se tienen presupuestados para la transición no los utilizará, pero los enviará al fondo para la reconstrucción, y que una vez que le entreguen la constancia de mayoría iniciarán los trabajos de la comisión de transición, podría interesarte. Miquel Arriola y Barrales aceptan su derrota ante Seinbaum, quien es Claudia Seinbaum, Vicente Rendón, coeditor de Política y Elecciones, periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccenius barra baja barra baja, fiel creyente de que un día habrá un México mejor. ¡Gracias!